Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al sector de La Lupa, lugar donde descubrimos las mentiras que circulan en redes sociales y en nuestro diario vivir. ¿Se recuerdan este borrador que tenía una parte azul? ¿Cómo olvidarlo? Me arruinó unas 20 tareas, 7 exámenes y un año de colegio entero. Eso no borraba, eso se rompía, desgarraba, aniquilaba tus hojas. Efectivamente ha circulado no solo en redes sociales sino también en nuestro diario vivir que este borrador serviría para borrar los trazos realizados con un bolígrafo. O sea, mango, lapicero, punta bola. O sea, esos aparatitos que escribí si no hay vuelta atrás. ¿Qué sucedería si les dijera que esta es una información falsa? Que lo cierto es que la parte azul nunca tuvo esa función. Mi vida cobraría sentido, entendería por qué siempre mi hoja quedaba azul. Lo cierto es que la parte azul de la goma está destinada a borrar el lápiz llamado estilógrafo, que normalmente se utiliza en papeles gruesos, rugosos o de mayor gramaje. Veamos. Se ha trasladado a las redes sociales como en el caso de Facebook. La creencia que tienen las personas que han usado este borrador es que la parte azul servía para borrar los trazos realizados con un bolígrafo. Sin embargo, tras el gran número de preguntas y respuestas con respecto al tema en Facebook y en diversos sitios de internet, varios medios han recogido la verdadera finalidad de la parte azul del borrador, eliminar los trazos hechos en una pluma estilográfica. Y es que su textura más dura ayuda a que borre más fácil y no manche el papel, de modo que es el objeto perfecto para ser artistas, dibujantes, arquitectos, diseñadores y profesiones que requieran de una pluma estilográfica y una cartulina. Por favor, nunca más le compré estos borradores a su hijo para ir al colegio. Estaremos haciendo un gran favor a los profesores. Conmigo será hasta mañana en su sector de la lupa.